Para empezar el día, Jalapa. El alcalde de Jalapa, Ricardo Agüed Pardagüil, dio a conocer que los 374 policías municipales pasarán de tener un salario mensual de 13 mil pesos a 14 mil 500 pesos a partir del mes de noviembre y para el 2023 podría subir aún más para ser de 16 mil a 16 mil 500 pesos. El presidente municipal de Ixtaxoquitlán, Naún Álvarez Pellico, reconoció que en esa demarcación continúa la presencia de bandas del crimen organizado que se están disputando a la plaza, lo cual genera situaciones de violencia. El recorte de prerrogativas a los partidos políticos se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2023 como parte de un nuevo ejercicio fiscal, informó la consejera electoral Mabel Aceret Hernández Meneses. La diputada federal de Morena, Ivón Cisneros Luján, destacó que se aprobó el proyecto de decreto que permite a los trabajadores y trabajadoras del hogar acceder a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de 10 meses de lucha contra el cáncer, fallece en un hospital de la Ciudad de México el niño Betito Mesa Gómez, hecho que causó conmoción entre la sociedad y este domingo lo despidieron con un homenaje entre aplausos y porras de amigos y familiares.